Pero esta mañana estabas boca arriba, enteramente normal, igualito que dormido. Cuando te toqué en el hombro y te dije, vamos Mario, se te va a hacer tarde. He tenido un sueño que alucinas, me quedé dormida leyendo la Celestina, era tan real, de repente era Calisto. Entonces ocurrió algo increíble, de repente este nadie estaba dentro de mí. Venga Silvia, dile otra vez. Carmina está muerta, se la llevaron mucho delante de mí. Música 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 Música